Así como ustedes, a mi tampoco me gusta jugar la segunda fase de la Copa KC Y esto se debe a que, en mi opinión, las recompensas que Konami te da no son lo suficientemente buenas Como para que valga la pena estar horas y horas frente a un teléfono, frente a una tablet, frente a una computadora Frente a cualquier dispositivo móvil e incluso que puedas perder la cordura Porque a quien no le ha pasado que trae buena racha o que dice esta partida fijo que la gano De repente el rival, mano de dioses, tiene justamente la carta o la habilidad que te hace counter Se te va el internet, te mandan por las tortillas, lo que sea Simplemente es una sensación terrible cuando estás a punto de ganar Y pasa algo que está fuera de tu alcance De verdad, me ha pasado, te enojas, quieres aventar tu teléfono Quieres lo peor, de verdad, lo peor para Konami, para los servidores, incluso para tu mamacita Si es que te mando a las tortillas o por el refresco a la tienda Entonces, por eso para mi no vale la pena enojarme por unos simples tickets refractivos Antes si jugaba mucho la copa KC Tengo incluso icono del top 100 Pero ya no, no más Konami Ya no más No sé si algún día lo volveré a hacer Quizá cuando mi red ahí sea meta Quizá, no lo sé Mientras tanto, vamos a jugar con Exodia Este video va a tratar de Exodia Otra vez Exodia Tinarin Ya duérmete un rato, brother Si, porque Exodia Exodia es un deck versátil Volátil Ganas o pierdes rapidísimo No cuando te enfrentas contra Mayakashi, la verdad Pobre, men Más bien, pobre yo Porque me dio cáncer todo su combo Qué aburrido Qué aburrido Por eso es que odio tanto a los Mayakashi Por eso Mayakashi No vas a ganar la copa KC por lento Me escuchaste bien Por lento Efecto, revive Efecto, invoca Efecto, revive Efecto, invoca Va a ser el otro link Va a revivir Luego va a ser el otro link Va a revivir Va a ser el otro link Va a revivir Madre mía No hombre Todo lo que hace este brother Revive Bebe Llevo casi 3 minutos Y el vato O sea, el vato sigue con su combo Y ahorita procedo yo a tardarme 10 minutos en el mío No, si no robo algo bueno con el salvación me voy a rendir Qué hueva, qué hueva, qué hueva Ahí va otra vez Madre mía No te cansas de hacer eso, bro Revive Invoca Revive Invoca Revive Invoca Dos sets Una set Tres minutos y medio después Por fin Por fin puedo jugar Descartamos la piedrita Robamos dos Efecto de la piedra blanca de la leyenda Nos traemos un Brick Ice Tenemos ahora Libro de magia de los secretos Con Secret nos traemos al morrito Esto destruye Dice Puede ser un monstruo que controle a tu adversario No lo voy a invocar entonces todavía No quiero que me destruya Vamos a activar Vamos a activar Canjear Robamos dos Algo que es muy malo Que me suele pasar bastante Quisiera que no me pasara tanto Es robar muy rápido las piezas de Exodia A veces Créeme que quieres las piezas de Exodia Si puede ser la última carta Mejor Ahora golpe de haces Ya Me quedo o me rindo Fácil Me quedo Perfecto Me quedo Me dio dos magias Muy buenas Dos magias Top Ya no me busca nada Tenemos ahora Conocimiento Vamos a robar otras dos Eso va a quedar el mazo Con cinco cartas Robamos otras dos Y No sé si voy a ganar Si es la última carta La pieza La pieza de Exodia Que quedó Quedaban dos piezas Y las robamos Que suerte tienes Tío Noreen Que suerte tienes Mucha gente me pregunta Si tengo pacto con el diablo Porque el golpe de haces Casi siempre No siempre Casi siempre Me beneficia Tardé yo dos minutos En hacer mi combo Dos minutos El rival tardó Tres minutos y medio Yo tardé dos Y le terminé ganando Yo Vamos a ver Cuantas partidas Podemos jugar En veinte minutos Vamos a intentar Trolear Vamos a intentar Memear A todos los Duelistas De la segunda fase Que sea posible Nos toca iniciar Ok Cartas del abuelo Crónica de batalla Estaría muy épico Ganarle un Crónica de batalla Eh Sin duda alguna Me haría la noche Tenemos Libro de magia Libro de magia De los secretos Libro de magia Del conocimiento Activamos Conocimiento Robamos dos Tenemos Vacío Tenemos Vacío Tenemos Vacío Catorce Cartas Ya nos quedan Vamos a activar Pot of duality Uno Dos Madre Mía No robé Nada bueno Golpe de haces Haz tu chamba Por favor No ya Era Era demasiado Si caía cara Nos toca Segundo ¿Será cartas del abuelo? Crónica Crónica Otra vez Dos piezas de exodia Es que esto es horrible Señores No hay forma En las que Te puedes quitar Las piezas de exodia No hay Forma En la que te puedes quitar Las piezas de exodia De tu mano Estoy pensando Seriamente En meter Un Un mazo mágico O una recarga Bueno es que la recarga Te regresa a toda la mano Un mazo mágico Porque de verdad De verdad Esto es horrible Ve 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 Que horrible es esto Tres piezas de exodia Vamos a hacer la jugada De linkurivo Porque es lo único Que tengo Linkurivo Drago blanco De cosas azules Tanjea Ok No vamos Dos Uff Madre mía Si me salvo O si Si puedo ganar Esta partida Sería lo más Épico del mundo Pero no creo Honestamente No creo Voy a traer al morrito Vamos a terminar Turno No estuvo tan mal No estuvo tan mal Terminé con tres cartas Que no son piezas De exodia Yo creo que Si sobrevivo Si le gano Pero Para que yo Sobreviva Va a estar Muy difícil Ese va a ser El problema A menos que el rival No tenga nada Creo que sería La primera vez Que aguantaría Todo un turno Si es que lo aguanto Verdad Va a pegar Y Nosotros podemos Activar El efecto De linkurivo Pobre linkurivo Está todo Baneadito En el TSG Masacraron A mi muchacho Perfecto Adios Y Listo Se lo de ataque Venga Es mi turno Canjear Ok Tenemos Canjear Algo es Algo Podemos robar Dos Me la tengo Que jugar Ya Es que no tengo Más opciones Si no me la juego No voy a lograr Absolutamente Nada En esta partida Vamos 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 Increíble Mis robos Bueno solo me falta Una pieza Solo me falta Una pieza Para poder Uff Que grande Tiene razón Debo creer en mis naipes Como mis amigos Confían en mi Saca tu última carta Para acabar con esto De una vez por todas Yogi El monte de mi abuelo No tiene naipes Patéticos Kaiba Pero lo que si tiene Es al invencible Exodia Imposible Trónica No creo Otra vez No falta Creo que Creo que siempre sale La pieza Madre mía Si cae cara Ganamos Venga Muchas gracias Afición Esto es No puede ser Me estás dando Todas las magias Buenas Pero no me estás Dando monstruos Que está pasando No pues me va a ganar Obviamente me va a activar Su alma eterna Nani Por qué Por qué no activó Alma eterna Que alguien me explique Ah porque no tiene Monstruo de efecto Es verdad El rival no tiene Monstruo de efecto Creo que ya gané Creo Espero Pero ya vieron mis robos Es que ya vieron mis robos Estoy robando puro brick Puro brick papa A ver Robamos dos No me lo esperaba Para nada Me lo esperaba Para nada Me lo esperaba Obviamente el rival Misplayó Porque me pudo haber ganado Pero no sé Qué intento hacer Lo bueno de este deck Es que No dependes Demasiado De efectos De monstruos Dependes Demasiado De tus cartas De magia Si te niegan Una de tus cartas De magia Ahí lo más seguro Es que se termine La partida Para ti Y en cambio Si te niegan El efecto De un monstruo Como puede ser La piedra blanca De la leyenda El mago El mago Del libro De magia De la profecía No siempre Significa Que vas a perder Obviamente Si hay altas Posibilidades Pero también Depende De tus robos Algo que es Muy malo Que de verdad A mi me molesta Demasiado Es cuando me toque El primero Y abro con dos O más piezas De exodia ¿Por qué? Porque eso Prácticamente Me vende Hace que yo No pueda hacer Absolutamente Nada Entonces No es tan bueno Tener las cartas De exodia En primera mano Para mi Lo mejor es Empezar a robarlas Poco a poco Si por ejemplo Yo activo ahora El golpe de haces Y robo dos piezas De exodia Para mi es Horrible Porque no tengo Más fuego Solamente Podría activar Canjear En cambio Si robo la piedrita Si robo hacia el vacío Puedo seguir Robando Y aunque las piezas Se queden Hasta el final Realmente No hay tanto Problema con eso Bien Esto es Esquielroy Dragón sin cruela Transparente Jode Si Fastidia Por supuesto Una negación Siempre va a fastidiar Pero La que más te fastidia Es que te nieguen Una magia Te digo Efecto de monstruo Te puede fastidiar Mucho Pero Lo que más molesta Es que te nieguen Una magia Vamos a activar Canjear Mientras Yo pueda evitar Usar el golpe De haces Es mejor He jugado versiones Con Ancamufrito Ancamufrito También es un buen Péndulo Para robar El problema Que tiene Ancamufrito Es que Si te toca ir Segundo Por ejemplo En este caso Y el rival Tiene colocado Un tifón Un ciclón O algo Para destruir El Ancamufrito Pasa a mejor vida No hace Absolutamente Nada El golpe El golpe De haces Digamos Que entre comillas Es peor Porque El golpe De haces Te puede Definir 100% La partida Ahora vamos A activar Hacia el vacío Ya nos quedan 11 cartas Prefiero Libro de magia Ok Solamente Me queda Golpe de haces Tengo altas Posibilidades De perder Si el golpe De haces Resuelve A favor Del rival Y altas Posibilidades De ganar Si el golpe De haces Resuelve A mi favor Y esto es lo que Me encanta Del deck El golpe De haces Es todo O nada Todo O nada También Por eso a veces Me gusta que me salga En primera mano Porque lo activo Si cae cara Sé que voy a ganar Casi seguro Si cae cruz Me rindo Vámonos Por eso Me gusta el golpe De haces También Primero Obviamente Si te toca Primero El ancamufrito Podríamos decir Que es mejor Trónica de batalla Ok Mira Esta mano Es muy buena Con esta mano Tengo 21 cartas En el deck Ala Olvídenlo Es muy buena Tenemos Canjear Me quedan 15 Ya le quité 6 cartas Al deck Ahora me van a quedar El número Prohibido 12 más 1 Tenemos Golpe de haces Y olla de la dualidad Voy a aguantar El golpe de haces Vamos a activar La ollita Tenemos Pues un robo Malo Honestamente Hacia el vacío Tenemos Canjear Me sirve Aquí Ya me quedan 9 cartas 8 cartas Ahora Y con esto Nos van a quedar Ahora 6 cartas Tenemos La normal Summon Del morrito Efecto Del morrito Ya nos quedan 5 cartas Efecto Nos van a quedar Ahora 4 cartas Y vamos a robar 2 Venga Robamos Golpe de haces Es todo O nada Lo pude haber Utilizado al principio Pero es mejor Utilizarlo Al final Porque Cuando ganas De verdad Es Placentero Se dieron cuenta Golpe de haces Aquí Decidió la partida Quizá Con el Ancamofrito No podía haber ganado Nunca lo sabremos Bueno Si Porque Robé Cartas de la consonancia Y brazo derecho Depende Como venían Acomodadas Las cartas Ancamofrito También Podía dar La victoria O no Todas las partidas Que ven Que he jugado Que son 36 Todas Bueno Las primeras 6 Las jugué Con Zombies Las otras 30 Las he jugado Con exodia Y llevo 11 victorias El win rate Como de Un 35% Más o menos Poquito más Poquito menos Cartas del abuelo Y esta es una mano Mala Puro monstruo Es mala mano Puro monstruo Es mala mano Tu prefieres Puras magias Venga muchachos Vamos a jugar Las últimas 3 partidas Sin Cortes Comerciales Nos toca Segundo Que será Vínculo No tengo manos Eterno Se me están cayendo Confirmo Mano perfecta Semi Semi perfecta Esto es Héroe elemental Neos Se va a traer Super poli Contacto milagroso Super poli 3 sets No Fusión Neos Se viene Kluger Deidad Manda Manda Yuel Y Nalgón Al cementerio 3 sets 1 2 Y 3 Solo 2 Que grande Tenemos La pot No me gusta Gastar la pot Rápido Pero Pues es lo que hay Es lo que hay Nos vamos a ir Por secret ¿Por qué secret? Porque Podemos Quitarle 3 cartas Al vaso Una es El morrito Y ahora Le podemos Quitar 2 Además Si robo O consonancia O blue eyes Me sirve Cualquiera de las 2 Me sirve Bueno también El golpe de ases Como traigo pacto Con el golpe de ases Siempre me va a caer cara Y ya de acá Podemos acelerar A full Podemos acelerar A todo lo que vamos A todo gas Dirían mis amigos españoles Desde acá puedo ver Como me quedan Solo 5 cartas En el mazo Puro canjear Ahora si A puro canjear Papá 8 cartas Puro canjear Me la tengo que aventar A puro canjear Pum Robamos 2 Robamos otras 2 Ya sea que salga A canjear La pata del ex Grande Grande el buen Exodia deidad Vamos a jugar Dos partidas Más De verdad Es una belleza Ganar con exodia No importa que el rival Te haya dejado Super poli 87 Omni negadores Se la sudan Al exodia Venga Venga Yugi muto Versus Yugi muto Como ese crack No tiene las cartas Del abuelo Seguramente es Crónica No tengo manos De batalla Seguramente Siu Correcto Las cartas Y las cartas Buena mano No hay drama No hay drama Es buena mano Tenemos Tenemos Secret Libre magia Del conocimiento Robamos 2 Ufas Robamos Una Y Vamos a empezar A acelerar De 12 ¡Hala! Una piedrita Y que la piedrita Me traiga Más piedritas ¿Será? Vamos ¡Qué grande! ¡Qué grande! Tengo una suerte Con el golpe de ases Muchos me preguntan ¿Por qué no han camufrito? Porque el golpe de ases Me ama Lo que ya no me amó Es el exodia Ni modo Se acabó Vámonos a la última Venga chicos Vamos a la partida Final No me pregunten ¿Cuál es el pacto Que tengo con los seres Del más allá? Porque no pienso Revelar mi estrategia Vamos contra Shira Staples Así que vamos a dejar Que el rival Haga absolutamente Todo su combo Como de 10 minutos Y ya regreso 27.000 años después El rival Me dejó Un campo Bien Random Y aparte Me activó Espadas De la luz Reveladora Imagínate Es lo más random Que han visto Mis ojos Últimamente Merece perder Por eso Pero bueno Todo depende De mis robos De lo que robe Con conocimiento Si robo otra pieza Exodia Ya Morí Les dije Ya A menos que acá Robe las otras dos Madre mía Casi Casi ¿Será? Tendré la suerte De los dioses Para robar En estos momentos La Solamente me falta Una pieza Me falta Me falta una pieza Quedan 6 cartas En el mazo Señoras y señores Oh Dios No lo puedo creer No lo puedo creer Lo logramos Lo logramos A puro Tovequeo Papá Lo logramos Hemos terminado Creo que con el mismo Winrate De derrotas Que de victorias 50 y 50 Gracias a todos Por quedarse Hasta la parte final De este video Si les gusta el contenido Apoyen con su like No olviden compartirlo Suscríbanse al canal Para no perderse De ninguna novedad Y nos vemos La próxima